Hola mi gente de Imperio Nano, aquí me encuentro en el estudio mezclando lo nuevo de Alexandra, la reina de la bachata, una bachata muy bonita, estar sin ti se llama, estamos aquí mezclando y poniéndole algunos elementos bien modernos a la bachata, elementos que creo que, bueno yo no lo había escuchado, por ejemplo, timpani, estamos poniendo mucho timpani, que yo no había escuchado timpani en bachata, no es que poniéndole muy acentuado ni tan fuerte, para que no le quite la esencia de esa bachata que tanto le gusta a la gente para bailar, estamos poniéndole algunos teclados en forma de tecno, muchísimo stream, todas esas cosas bien bonitas, pero que no suenen tan 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 estridente, para que no pierda la bachata, ese gusto que tiene la bachata tradicional, no lo pierda. Ustedes pueden buscar esta canción, ya próximamente estará el video disponible, la pueden descargar de iTunes y todas las discotiendas virtuales, que creo que en el mes de febrero estará disponible. Ya ustedes saben, seguimos aquí trabajando, yo voy a seguir subiendo videos en el transcurso de cómo vaya la mezcla, el proceso de la mezcla, suscríbanse, no olviden suscribirse a mi canal, suscríbanse, si les gusta el video y si no les gusta también suscríbanse. También comenten, el tema pueden comentar, me pueden comentar también a mí, cualquier cosa que no les guste, si no les gusta, si les gusta también comenten, yo no me enojo por eso, yo al contrario, aprendo de lo que ustedes me dicen. Mira, no me gustó esto, no me gustó esto, entonces yo lo tomo en consideración y trato más adelante a solucionar eso para que ustedes queden conformes todos. Lamentablemente no puedo, todos no van a quedar conformes, pero trato de mejorar, de mejorar cada día más, con ustedes me comentan, me dicen algo que no les gusta o algo, yo trato de arreglarlo. Ya ustedes saben, suscríbanse, suscríbanse, no olviden, suscríbanse ahí arriba, Imperio Nano, me pueden buscar también en Facebook como Imperio Nano, también me pueden buscar en Instagram como Imperio Nano. Bueno, ya ustedes saben, yo seguiré subiendo videos, nos vemos en la próxima.